Grasa localizada. ¿Cómo hago para quitarme la grasa del abdomen, de los brazos, de la celulitis? Pues no se puede perder grasa localizada. Ya deja de enfocarte en pensar en perder grasa aquí o allá. Si te enfocas en cambiar tus hábitos diarios y empezar a tener una mentalidad de una persona activa, de éxito, que se levante muy temprano, directo a hacer actividad física, luego su ducha, desayunar, arrancar el día con organización, te vas a dar cuenta que la grasa va a ir saliendo sola. Cómo lo hace tu cuerpo de manera natural depende 100% de tu genética. Por eso hay chicas que, por ejemplo, tienen senos grandes y glúteos pequeños porque su genética determina que almacenen grasa de esa manera. Así como hay chicas que tienen los glúteos y los muslos enormes y no tienen nada de senos, es producto de la genética. Así que, Karen, adelante, deja de preocuparte por esos números de la grasa aquí y la grasa allá y enfócate en vivir en equilibrio. Enfócate en dejar el azúcar y el licor y aprender a medir tus macros y tú vas a ver que los resultados van a venir solos como me tocó a mí. Desde niño, obesidad y sedentarismo y de adulto al fitness elite. ¿Cómo lo hice? Enfocándome y disfrutando el proceso de un estilo de vida. Todos los días, un día más, un día menos, disfruto de la fiesta, pero mantengo una constante.